¿Qué más me satisface de hacer música es conectarme conmigo, con mi persona, con mi interior? Catarsis, ser otra persona en ese momento. Mi interpretación personal de la palabra original es eso que uno lo ha construido. A partir de ahí uno crea ese estilo, esa forma única. Lo más original que uno puede ser es ser uno mismo, no intentar ser algo. Al final uno es el resultado de un montón de referentes. Para ser original yo creo que siempre hay que mirarse adentro. ¿Qué te enseñó tu madre? ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué te ha dado tu familia? Yo creo que el estilo único lo pone, siento que volver ahí. Atraer la raíz, la ancestralidad y ponerla aquí mirando hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que nos permite ser originales.